buenos días chicas anoche me acosté un poquito tarde a las dos y media o cosa así y ya salí de casa con dolor de cabeza entré a casa con dolor de cabeza y me he levantado con dolor de cabeza así que voy a desayunar y me voy a tomar algo porque es que me siento que me va a estallar la cabeza así que bueno no sé si voy a grabar hoy mucho espero que se me quite pronto porque me duele muchísimo bueno chicas pues ya he desayunado y parece que se me ha pasado un pelín el dolor de cabeza pero es que dios mío hasta fatigas tengo y eso que no bebí nada así que y ya me está llamando mi madre para que vaya a la casa a poner la comida porque ellos están trabajando en fin quiero que se me pase este dolor de cabeza bueno chicas por cierto tengo que agradeceros la acogida que está teniendo el blog más o sea todos los días tengo comentarios en los vídeos diarios y la verdad es que todos son de apoyo de cariño y la verdad es que me encanta me encanta leeros y me encanta que os guste lo que normalmente hago que bueno mi vida es un poco también normal como la vuestra pero bueno la verdad es que me hace muy feliz subir vídeos y ver que tienen acogida y que tienen comentarios y que bueno al fin y al cabo el cariño que recibo yo también con ustedes es inmenso y la verdad es que quería daros las gracias también por estar ahí por vuestros comentarios que quiero mandarles un beso gigante por por vuestro cariño bueno chicas me he vestido me he cogido la cola y me voy para casa de mis padres y la verdad es que me han puesto un poco mejor no se me ha ido quitando vaya que lío con el ascensor se me ha ido quitando el dolor de cabeza y la verdad es que muchísimo mejor he tomado una pasty para el dolor y genial así que nada me voy para casa a hacer los muslitos de pollo al horno y mucho mejor mucho más animada bueno amores pues estoy aquí editando el vídeo de ayer que realmente ha salido bastante cortito pero bueno es que hay días que no siempre se puede grabar tanto ni nada de eso pero bueno podéis ver un poquito mi día a día vuelvo a estar ayer continuo la verdad es que me lo pasó genial ayer estaba en casa de mi hermana y no quería venirme de allí porque es un charlatán y me encanta escucharlo y ya estaba diciendo cositas mías con mi con mi voz así que me lo pasó muy bien allí continuo y nada hoy pues eso estoy subiendo el vídeo Paco ya viene de Málaga y come aquí con nosotros con mi familia y se trae los perrillos que llevo que tengo ganas ya de verlos y bueno pues esta tarde también pasaremos la tarde aquí en familia supongo con mis padres el cielo se estaba encapotando un poquillo así que creo que esta tarde va a llover y va a ser una tarde perfecta para estar en familia así que son las una y media estoy preparando la comida y aquí en un rato empieza a llegar gente y comemos todos juntos y lo pasamos genial bueno chicas quería aprovechar mientras el pollo se está haciendo y aquí llega la gente quería aprovechar para enseñaros un poco cómo llevo mi bullet journal este mes de diciembre todavía no he hecho el vídeo específico de bullet journal porque quería hacerlo justo con la entrada de año nuevo para que bueno tengáis siempre cuando empieza el año nuevo es como que uno tiene ganas de empezar nuevos propósitos y demás y creo que como que lo vais a coger con muchísimas más ganas pero todos modos os voy a enseñar un poquito cómo llevo yo mi bullet journal este mes de diciembre desde justo el principio de mes de diciembre para que veáis un poco cómo ha ido decorándolo y demás esta semana así que lo tengo un poco abandonado porque prácticamente no he parado en casa y tampoco me ha hecho falta anotar nada así que bueno vamos a ver un poquito en detalle cómo va mi libretita bueno como sabéis y ya he dicho en varias ocasiones mi libretita es de tiger la compré por cuatro euros tiene los lomitos decorados y las hojas son punteadas es algo no sé la prefiero punteadas porque creo que dan más juego a las rayas por ejemplo y ahora la tienen la misma libretita con lo que es la portada en agua marina yo me la he comprado para empezar el año nuevo con una libretita nueva y esta la quiero dejar para el lettering así que bueno vamos a buscar el mes de diciembre mirad empecé el mes de diciembre haciendo unos dibujitos me apetecía dibujar este renito lo dibujé copiándolo de una imagen que vi en pinterest porque me encantó le tendré que dar un poco de color pero bueno es que no he tenido tiempo y aquí bueno pues puse diciembre con un poco de lettering aquí también me apetecía seguir dibujando y puse merry christmas con más dibujitos todo muy navideño y bueno aquí tengo el mes vista de diciembre he puesto con guasiteis súper brillantes los días de fiestas me falta el 26 que me ha dicho mi hermana que también es fiesta y bueno aquí puse diciembre con un papel que me dieron en creativa spain que fue aquí en málaga y bueno hicieron una demostración y me quedé con uno de los papelitos y lo aproveché para poner ahí diciembre y aquí bueno pues puse un poco de muérdago como sabéis estoy participando en el reto de navidad de anacult teacher y bueno pues aquí tengo anotadas las frases y me resulta mucho más fácil más fácil visualizarlo desde ahí cuando voy a dibujar letritas y bueno aquí os voy a enseñar un poco casi desde lejos a ver si no lo podéis leer como tengo las ideas de regalos que voy a hacer estas navidades y bueno pues tengo ahí apuntados las de mi madre mi padre etcétera y luego pues ya empezamos las semanas normalmente el bullet journal lo que haces es que pones lunes 5 de diciembre y apuntas el día siguiente pones martes 6 de diciembre y apuntas yo en mi caso lo hago a semana vista porque me resulta mucho más fácil yo soy por ejemplo de que un lunes me acuerdo de algo que tengo que hacer el viernes entonces lo apunto para que no se me olvide entonces me gusta tenerlo todo a semana vista y siempre me dejo un hueco para notas porque me van surgiendo pues ideas o veo palabras que me sugieren cosas y las voy apuntando y entonces siempre necesito como un espacio para notas lo he decorado así un poco con washi tapes los días de fiesta los puse con un poco de lettering y demás y bueno aquí me apeteció hacer un poco de lettering también de uno de los retos de anacul teacher y lo hice en esta página y como me quedaba está libre hice un poco cómo van evolucionando mis seguidores en instagram y en youtube y bueno los voy apuntando por aquí y bueno esta semana pues la hice así me gusta ponerlo los días en negro porque por ejemplo por aquí lo hice en semanas anteriores lo hice en verde y no me gustó nada me pareció que quedaba súper caótico veis aquí lo hice en verde por cambiar y no me gustó nada se quedó muy muy caótico y prefiero que los días se queden en negro y como estáis viendo bueno pues tengo apuntados los vídeos que voy a subir y demás y esta semana está un poco triste porque desde el miércoles que me vine a ronda no he ido apuntando nada y bueno pues así es como llevo yo un poco el bullet journal este mes pensaba que iba a hacer más colecciones pero al final no me ha hecho falta falta no me ha hecho falta hacer más colecciones está bien con lo que con lo que tengo y bueno pues quiero ponerme estos días que ya mañana no sé si hoy o mañana vuelvo a Málaga quiero ponerme en serio con la libretita del 2017 porque como os he comentado me he comprado la de color agua marina para empezar 2017 con una libretita nueva y bueno esta era un poco experimento para ver que cómo era eso del bullet journal si me interesaba si me gustaba y la verdad es que ahora que tengo un poco más de tiempo sí que me gusta me gusta invertir tiempo en decorar un poquito la libreta y demás y bueno ya sé cómo necesito estructurarla qué cosas me gustan y que no y bueno como os he comentado pues esta la voy a dejar un poco para las frases del lettering y demás y nada voy a echarle un ojo al pollo que esto ya mismo está hecho bueno chicas pues hemos estado toda la tarde en casa de mis padres y a que no adivináis a quien voy a ver ahora a ti no así que pues eso vamos a merendar con mi hermana ya ha venido Paco y han llegado los perrillos y todo así estamos muy contentos así que bueno pues nada otra vez allí metida chicas estamos cenando y mira como tengo yo a mi tine con su chaquetadito nuevo y romeo está muy guapo romeo mi niño hola amor tiene mira le estoy mirando a mi mamá a ver si me da comida hola chicas que tal como estáis bueno pues hemos cenado ya estamos viendo first day o sea es que me encanta me lo paso genial y bueno pues ya estoy con los peludos aquí encima que está muy bonito es más calentito así que hoy no voy a pasar frío y nada encantada de tenerlos aquí conmigo porque es que los echaba muchísimo de menos es hora de lavar no romedo no me laves tanto me diría yo no 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 no